No sé por qué los demás me miran diferente Qué más les da, siempre hago cosas que no entienden Vente conmigo y verás cómo te diviertes Nada ni nadie podrá controlar mi tiempo Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo La estrella soy yo No hay magia en mi corazón, mi estrellita es mi propia magia Mi rocado te persigo, te atrapa y te lanza un hechizo Vente conmigo y verás cómo te diviertes Sé dónde quiero llegar, alcanzar el cielo Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Y si vas a criticar, lo que pienses a mí me da igual Bola de cristal, me dicen la verdad Las princesas en mi cuento tienen que esperar Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Na 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 na, yo soy así, libre como el viento Na 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 na, quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Na 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 na, yo soy así, libre, libre, libre Na 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 na, quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Te guste o no